¡Hola! Somos Juan Manuel Pastor y Cristian Atienza y vamos a realizar el experimento llamado huevo sartén. Los materiales que vamos a utilizar para este experimento son un huevo crudo, vinagre y un recipiente con tapadera. Primeramente ponemos el huevo en el recipiente, luego echamos el vinagre. Y cuando el huevo está completamente cubierto, cerramos el recipiente. Una vez con el recipiente cerrado, esperamos 48 horas para ver el resultado final. Han pasado 48 horas y observamos que el huevo ha perdido la cáscara y ha aumentado su tamaño. Esto se debe a que la cáscara del huevo contiene carbonato de calcio y que el nombre químico del vinagre es ácido acético. Y el vinagre, es decir, el ácido acético, reacciona con el componente del huevo y se disuelve lentamente la cáscara. Y se produce un burbuja. Y después de 48 horas vemos que el huevo ha perdido completamente la cáscara y solo queda una membrana. Que esta es elástica y hará que el huevo rebote a poca distancia. Y esta membrana contiene todo lo que el huevo tiene en su interior. Ahora vamos a comprobar si el huevo bota a poca distancia. Vemos que sí, pero si lo tirásemos a una distancia como esta, el huevo se rompería. Por lo tanto, podemos decir que el objetivo está cumplido. Vemos que sí, pero si aún no pude montrer esa impressedidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.